Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a sumergirnos en los procesos evolutivos más importantes que abre para nosotros el portal 12 del 12 del año 2021 según la numerología. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a ampliar la información que ya vimos en los vídeos de la numerología de diciembre del 2021 y en el vídeo del eclipse del 4 del 12 del 2021. Así que bueno, espero que veas este vídeo con apertura porque la verdad es que no me voy a callar ni media. Así que bueno, cuanta más conciencia despertemos en este periodo yo creo que muchísimo mejor porque estamos en un momento aprovechando el tránsito del número 9 de dejar atrás muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellas, todos esos puntos ciegos que no nos permiten evolucionar y poder reconciliarnos con la parte más poderosa de nosotros mismos. Todo esto te lo voy a ir explicando, ya te digo, a lo largo de todo este vídeo. Así que te recomiendo encarecidamente que tomes lápiz y papel y que vayas anotando los aprendizajes más importantes para poder también repasarlos a lo largo de todo este mes. Bueno, evidentemente te voy a recomendar que si todavía no lo has hecho, te veas los vídeos relativos a la numerología de diciembre del 2021 y del eclipse del 4 del 12 que tenéis en el canal. Te voy a dejar en la caja de descripción los links directos para que puedas consultar el contenido directamente. Todo lo que vamos a ir viendo se relaciona mucho con el tránsito del número 9, que bueno, pues es el tránsito mensual que toca a lo largo de todo el mes de diciembre del año 2021. Y bueno, a lo largo de estos días que he estado viendo cuál es la mejor manera de presentar la información del portal 12 del 12 del 2021, que me parece súper poderoso porque, bueno, al fin y al cabo le va a dar mucho espacio a los aprendizajes y a los movimientos de vida que trae precisamente el eclipse del 4 del 12, me han venido una serie de ideas que he estado anotando y que quiero compartir directamente con vosotros. Y es que en vídeos anteriores estuvimos hablando muy profundamente del tránsito del número 9, ¿no? Y cada vez que el número 9 llega a nuestra vida, tanto por tránsito de edad como por año numerológico, como por tránsito mensual, bueno, pues siempre hay una despedida que hacer. Y bueno, esta despedida a mí me suena como a renuncia, ¿no? Suena como a, bueno, es que ya no puedo hacer más para sostener esto. Ya necesito abandonarme al proceso de desapego profundo en relación, digamos, a todo lo que he estado viviendo últimamente. De hecho, en los vídeos anteriores te decía y te compartía que era muy posible que vivieses esto como, bueno, que había una parte de ti como que se despojaba de ti, una antigua manera de entender el mundo, una antigua manera de relacionarte con la gente, una antigua forma de, bueno, pues resolver las cosas. Había una parte de ti, de tu identidad, que se iba como a fragmentar, ¿no? Como a explotar, ¿no? Y que, bueno, ibas a perder para siempre. Y esto tiene que ver también muchísimo con tu grado de conciencia. A lo largo de todo el mes de diciembre del 2021, y sobre todo a medida que nos vamos acercando al portal 12 del 12, que va a amplificar muchísimo este efecto que ya viene resonando desde el eclipse del 4 del 12, bueno, pues nos daremos cuenta de que, bueno, pues hay un efecto de cierto, no sé si se dice así, a lo mejor la pifio, es como un cercenar una parte de nuestra personalidad, una parte de nuestra identidad, una parte de, bueno, pues, sí, de cómo nosotros hasta ahora hemos estado percibiendo el mundo, percibiendo la realidad. Recuerdo que en la miniatura del vídeo del eclipse del 4 del 12, yo la estaba haciendo, y el titular que puse fue Anclando tu nueva visión, ¿no? Y, precisamente, se ancla una nueva visión, porque hay otra que, sencillamente, bueno, pues, se despoja de ti. No, sencillamente que muere y ya está, no, no. Es que tú vas a vivir este proceso de, hay una parte de mí, ¿no?, que me abandona. No es, sencillamente, pues, que estoy muriendo y que estoy renaciendo, no. Es una cuestión como mucho más desde el estómago, ¿no? Es como, hay una parte de mí que me arrebatan, ¿no? Pero, ¿quién me lo arrebata? Me lo arrebata la vida, ¿sabes? Por eso ese efecto de cercenar, que conlleva una cierta violencia o sufrimiento o dolor o angustia, ¿sabes? Pero, el 12 del 12 del 2021, que suma, además, el número 11, es una combinación de números, este 12, 12, el número 23, que surge de sumar 20 más 2 más 1, el año 2021, y el número 47, al final, antes de simplificarse el número 11, nos lleva a, como a respetar ese proceso, ese proceso de dolor. Es decir, como que yo me abandono al proceso de que, bueno, yo me rindo al proceso de que todo esto, ¿eh? Que desemboque de la manera en que la vida considere más oportuna. Y, bueno, también dije en vídeos anteriores que este proceso no nos lo tendríamos que tomar como una exigencia por crecer, por evolucionar, venga, porque estoy en un momento de ir más allá y de... No es un momento... El tránsito del número 9, generalmente, no son momentos para esforzarse, para intensificar el proceso. Son, bueno, pues, momentos para aceptar que la vida continúa, que la vida evoluciona y que yo tengo que evolucionar con el propio movimiento de la vida. Y entonces, en la medida en que, bueno, yo me dejo de identificar con... Atención, porque esto puede ser un poco complicado de asumir. Cuando yo me dejo de identificar con esa parte de mí con la que tanto me he identificado, ¿no? Yo puedo percibir que hay una parte de mí que... No que muere, ya te digo, sino como que me abandona, como que se me arrebata, como que, bueno, sencillamente deja de estar, ¿no? Por eso te decía que había una probabilidad bastante alta de que un día te levantases a lo largo de todo este periodo, sobre todo a medida que nos vamos acercando al 12-12, y que nos diese la sensación, ¿no? A ti y a mí, porque a mí también me va a pasar, ¿no? De hecho, ya me está sucediendo un poquito, de... Es que esto en lo que me he estado reafirmando, en lo que he estado invirtiendo, en lo que he estado trabajando, en lo que he estado... Esto que he estado defendiendo durante tantos años, realmente ya no siento que me apetezca, bueno, pues invertir más mi tiempo, mi energía, mis recursos, ahí. Tengo que dar un salto evolutivo. Ahora no tengo ganas. Ahora, bueno, pues no estoy en un momento de, bueno, tener que poner toda mi fuerza y todo... No, porque el tránsito del número 9 tampoco nos va a llevar a un entusiasmo desbordante por este proceso. Es más como vivir un duelo sobre uno mismo, o sobre una parte de uno mismo que, bueno, pues se ha ido muy, 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 muy lejos. Muy, muy, muy lejos. Es que no llega a morir del todo. Es que tú vas a percibir como que se va. Es decir, va a ser muy curioso de observar. Y este abandono de esa parte te va a invitar a que tú, bueno, pues te plantees la posibilidad de tener que reaprender, de tener que volver a mirar nuevos horizontes, a viajar hacia nuevas realidades, nuevas perspectivas, nuevos sueños. ¿Por qué? Porque esa parte de ti que te abandona, pues realmente, pues te exige, ¿no? Con ese abandono, que, bueno, pues definas nuevas metas y que realmente, bueno, pues te pongas en orden con el presente más inmediato, ¿sí? Fíjate que esto es muy interesante porque, bueno, pues la gente habitualmente concibe el número uno, ¿no? Que, bueno, llegaremos al mes uno, el mes siguiente, como un momento de empezar cosas nuevas, no sé qué, y parece como que eso es algo divertido, maravilloso, fantástico, que se hace fácil, no sé qué. O sea, es una mierda, como un piano. Bueno, no, 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 estar en un tránsito del número uno por edad o mensual o lo que sea, ¿no? O por año numerológico, por ejemplo, es difícil porque tienes que redescubrirte en esta nueva etapa, ¿sabes? Es decir, el tránsito del número nueve que estamos viviendo en diciembre, pues te desnuda, pero, claro, te vas a empezar a sentir vulnerable, te vas a sentir perdido, te vas a sentir como que, oye, y a partir de ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Y qué tengo que hacer? Es decir, hay un despertar hacia una nueva vida, ¿no? Y, claro, es que estamos cercenando nuestra personalidad. Hay una parte de nosotros que, literalmente, bueno, pues es que es como que nos ha, sí, se ha alargado para siempre. Y tenemos esa sensación de que se ha ido. Y dices, guau, qué lástima, aquello que tanto me sirvió, aquello que tanto me, bueno, pues me ayudó a ser quien soy ahora, realmente ya no me apoya como me apoyaba, ¿sabes? Así que, claro, habrá una necesidad de tener que reinventarse, de tener que descubrirse, pero ya te digo, no llega todavía ese momento con el portal 12 del 12 del 2021. Ya llegará un poquito más hacia adelante, sobre todo con la entrada de Júpiter en Piscis el día 30 de diciembre, del cual ya hablaremos un poquito más hacia adelante. Lo más importante de este periodo, del 12 del 12, es, bueno, tengo que desarrollar, ya que suma el número 11, como te comento, tengo que anclar esta nueva visión y tengo que empezar a acostumbrarme a ella. Tengo, sobre todo, que entender que la vida va a seguir interactuando conmigo. Yo voy a tener que estar presente en esa interacción, ¿sí? Entonces, claro, voy a tener que desarrollar nuevas maneras, nuevos mecanismos para poder afrontar lo que me suceda en mi día a día. Y ahí va a venir el rollo, y es que, atención con el tránsito del número 9, ¿sí? Sobre todo en sinergia con el número 11, que suma el 12 del 12 del 2021. Y es que, si tú tratas de hacer las cosas como antes, pues no te van a funcionar. O sea, sencillamente, bueno, pues la vida no va a, bueno, pues responder a la antigua manera, ¿sabes? Porque esa manera ya no te vale, porque esa parte de ti ya no está. Y entonces vas a decir, joder, tío, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué me está pasando? Es posible que incluso te puedas sentir un poquito desubicado, un poco como, pero ¿qué me pasa, tío? O sea, parece como que estoy echando mi vida a perder, parece como que hay ciertas cosas que ya me dan igual, cuando antes yo apostaba por ellas al 100%, y ahora, realmente, ¿qué me pasa? Bueno, sencillamente que estás anclando una nueva visión, que, bueno, a la cual no estás acostumbrado, acostumbrada, y, bueno, pues te tienes que, te tienes que sintonizar a la vida desde esa nueva visión. Entonces hay un periodo de unas semanas de descubrir, ¿no? ¿Quién, cómo vas a rellenar esa parte de ti que se ha quedado hueca, que se ha quedado vacía, ¿sí? Así que, bueno, bajo mi punto de vista vas a tener que trabajar mucho, ¿no? Y lo he anotado aquí, ¿no? Vas a tener la oportunidad de aprender a asimilar la información con una mirada más consciente, más consistente. Es decir, antes miraba las cosas de esa manera, y ahora que esa parte de mí ya se ha ido, ahora puedo ver las cosas desde una óptica distinta. Ni mejor ni peor, distinta, ¿no? Y entonces tengo que, bueno, sobre todo hacer un ejercicio de, bueno, pues anclar una visión más verdadera, más realista. El número 11 que suma el portal del 12 del 12 del 2021 nos dice, por favor, empieza a ver la verdad desnuda de las cosas que te pasan, que suceden en el mundo, la verdad desnuda de tus vínculos, de tus relaciones. Si eres una persona que estás en el mundo de la conciencia, te gusta el mundo del crecimiento personal, y, bueno, pues estás en un movimiento nutritivo de crecimiento interno, bueno, pues te espera un movimiento de, como te diría yo, como de empuje, ¿no? Hacia un mayor despertar. Y si, bueno, pues no te encuentras en ese proceso y no sabes de lo que te estoy hablando, bueno, pues inevitablemente te vas a ver abocado a un proceso similar en el cual, bueno, pues van a surgir muchísimas oportunidades de que te replantees muchas de las cosas que has aprendido y que vas a empezar a poner en duda. Muchas de las cosas que te han contado, pues vas a decir, sí, ¿y eso por qué es así? ¿Por qué me lo han contado? Bueno, pues a lo mejor tengo que hacer un ejercicio de investigación, a lo mejor es que tengo que, bueno, pues empezar a dudar. Hay una frase dentro del mundo de la filosofía que es maravillosa, se lo comentaba yo el otro día a unos amigos, y es la frase de él, solo sé que no sé nada, ¿no? Es el principio, la duda es el principio de toda sabiduría, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, durante este periodo y aprovechando el tránsito mensual del número 9 y el portal 12 del 12, que suma el número 11 también, duda de lo que sabes, duda de lo que te cuentan, duda de que lo que estás viviendo es la mejor realidad que puedes vivir, duda de todas estas historietas fantásticas que, bueno, pues a lo mejor, pues estás viviendo de una manera inercial, porque sencillamente, bueno, pues porque todo el mundo piensa así, ¿eh? Yo pienso como el rebaño. No es un momento de eso, es un momento en el cual, como habrá una parte de ti que, ya te digo, te va a abandonar, dale espacio a esa nueva visión. La visión de la duda. Esta persona que me está contando esto, realmente, ¿por qué me cuenta esto? ¿Por qué me lo cuenta así? ¿Y si las cosas fuesen diferentes y esta persona está equivocada? ¿Y si esta persona que me está contando esto con toda la fuerza y con toda la verdad estuve equivocada? Yo estoy dándole el poder de mi creencia a lo que me está contando, cuando en realidad esa información no tiene fuste. O, bueno, o a lo mejor puede tener fuste, pero puede estar sesgada esa información. ¿Sabes? Por ejemplo. Van a ser cosas que, evidentemente, van a evidenciar que hay una parte de nuestra, sí, de nuestra psique que se está amoldando. Y el año 2022, del cual también hemos hablado muchísimo en el canal y tenéis un montón de vídeos hablando de la energía del 2022, bueno, pues va a querer que veamos las cosas con un realismo brutal y que hagamos un uso consciente de nuestro poder personal. Si tú estás haciendo, bueno, pues este ejercicio de, bueno, pues creer ciegamente lo que te cuentan los demás, no estás en tu ejercicio de dudar. Es que la duda puede llegar a ser tan nutritiva. Lo que pasa es que dudar exige pensar y la gente generalmente no piensa. La gente, bueno, pues yo oigo eso y bueno, y voy haciéndole caso a esas cosas. No, comprueba las cosas, infórmate, investiga, entra en tu interior. Esta sociedad está enferma de que no miramos interiormente el leñe. Entonces, aprovechando el tránsito del número 9, que, bueno, pues te dice, oye, abandónate al proceso de despojarte de esa parte de ti que se encuentra equivocada, que ya no resuena con el ahora, ¿no? Bueno, pues abandónate a ese interior y empieza a priorizar vivir desde tu esencia, desde tu verdad desnuda. Es que esto va a ser absolutamente fundamental. Entonces, el tránsito del 12-12, una de las cosas que conlleva, también va a ser precisamente, bueno, pues que tal vez te lleves, bueno, pues algún desengaño, alguna decepción, alguna frustración. A lo mejor digas, guau, pero ¿cómo es posible que yo haya estado viviendo en ese circo, en ese teatro, en esa farsa, en esa sensación de, bueno, anestesia general, anestesia global? ¿Y cómo es posible que, bueno, pues la vida me ha estado dando señales y yo no haya caído en que, bueno, pues las cosas tal vez no eran como yo pensaba? Pues bueno, pues cada uno despierta cuando despierta. Así que, bueno, si te das el permiso y sobre todo si te das el lujazo de despertar, estoy totalmente convencido de que el portal del 12-12-2021 va a ser súper, súper chulo. Por otra parte, también te voy a recomendar, porque además saqué esos vídeos hace, bueno, cosa de un mes o así, que te veas los vídeos del significado espiritual del número 11-12 y del 12-11. ¿Por qué? Bueno, pues porque las tendencias del número 12 están claramente marcadas y el número 11 también, porque el 12-12-2021 suma también el número 47-11. Por cierto, muchos de vosotros me habéis preguntado también por el número 47, porque os lo encontráis habitualmente. Ya haré varios vídeos hablando de estos números un poquito especiales. Otra de las cosas que conlleva precisamente el portal 12-12-2021 al sumar el número 11 y se relaciona con lo que te conté en el vídeo del 11-12, es que, bueno, en lugar de querer atiborrarme de, bueno, de información y darle alimento a mi mente, a mi curiosidad, porque resulta que, imagínate, tienes un despertar y te das cuenta de no sé qué y entonces quieres ahí absorber el máximo de información. En el tránsito del número 9, yo te diría que con esta configuración del 11-12, que te quedes un rato también reflexionando. No te satures de información, que sencillamente, bueno, pues permitas una mirada nutritiva hacia esa parte de ti que ha estado engañada, que ha estado, bueno, pues con su visión sencillamente sesgada, ¿no? Esa parte que no te dejaba ver la verdad de una manera, ya te digo, desnuda, te está abandonando, ¿sí? Entonces, quédate reposando un poco ahí, ¿sabes? Desde esa inocencia, ¿no? ¿Qué parte de ti ha renunciado al empoderamiento aferrándose a creencias limitantes por aquello que te han contado, que te han enseñado o aquello que tú creías y tal? Y ahora que empiezas a dudar de todo, gracias al portal 12-12-2021, quédate un rato ahí diciendo, guau, puedo estar en este vacío fértil sin necesidad de tener que exigirme con saber y devorar información y... No, es decir, permítete también descubrir desde la inocencia, desde la curiosidad, desde lo sencillo, sin tensión, ¿sabes? Entonces, guau, hay un espacio brutal en mí para que yo pueda también ir absorbiendo nutritivamente la información, paso a paso, poco a poco, sin exageraciones, sin dramas, y sobre todo, muy importante, sin buscar culpables, ¿no? Y luego, por otra parte, también te recomiendo que te veas el vídeo del 12-11, ya te digo, os lo dejaré a todos en la descripción, porque el 12-11, que también está muy presente en este portal, yo te decía en aquel vídeo, no trates de buscar culpables ni de acusar, porque es que aquel me dijo que no sé qué, no, a ver, y bueno, y aquel te dijo porque tú le creíste, ¿no? Y bueno, aquel dice, y tú, bueno, pues eres responsable de creerle o no creerle, vale, pues la gente dice cosas, yo también digo cosas, no me creas, yo lo digo a todos mis alumnos, no me creáis, comprobarlo por vosotros mismos, y después ya, pues bueno, pues me decís si es así o no es así, vosotros mismos cuando me dejáis en los comentarios del canal de YouTube, oye, no creas lo que yo te digo del 11-11, o ni siquiera lo que yo te cuento en este vídeo, ni siquiera lo del eclipse, no, compruébalo por ti mismo, a ver cuánta verdad hay ahí, ¿sabes? Porque si no nos convertimos en predicadores y luego la gente, pues bueno, pues os convertís en zombies, no, duda de todo, ¿sabes? Ten criterio propio, ¿sí? Y sobre todo con el 12-11, ¿no? Sobre todo busca qué parte de ti, qué parte de tu propia inconsciencia te llevó a creer en algo, en una verdad externa a ti, ¿no? ¿Qué parte de tu propia inconsciencia no te permitió conectar con tu propia verdad interna? ¿Vale? Esto es algo que en primer lugar no nos enseñan en el cole, ¿sí? Nos enseñan un montón de cosas, ¿sí? Algunas que son muy útiles y otras cosas que bajo mi punto de vista se podrían tirar al cubo de la basura porque no sirven para absolutamente nada. Cosas que se deberían enseñar en el cole, por ejemplo, bueno, pues meditación, autoestima, inteligencia financiera, por ejemplo, son cosas súper, súper necesarias en la vida y sobre todo tener criterio propio, ¿no? Entonces, con este portal 12-12-2021 hay una parte de tu inconsciencia que se larga para siempre para que tú aprendas a tener un criterio propio verdadero y fidedigno, alineado con tu alma, alineado con una verdad desnuda universal, ¿sí? Entonces te darás cuenta, ¿eh? Hay una parte de ti que, bueno, pues que siguen creyendo en ciertas cosas, evidentemente, pero hay una parte de ti que vas a empezar a decir, eso no me suena bien, eso no tiene sentido, eso no tiene ningún tipo de coherencia. Qué importante la palabra coherencia para el número 11, madre mía de mi vida. Así que, bueno, y como todavía tenemos, según la numerología, en la posición del regalo divino, el número 21, 2021, esas dos últimas cifras, pues en la medida en que, yo creo que este es uno de los, sí, pues de los grandes procesos para terminar este año del calendario gregoriano, pues en la medida en que podemos trascender esas resistencias a asumir verdades mayores, ¿no? Y, bueno, nos abrimos a un entendimiento superior, me da la sensación que vamos a vivir un proceso de integración, ¿no? De un sentido mayor, pero creo que no deberíamos dejarnos guiar en este proceso por nuestro ego, porque estamos en un tránsito del número 9, estamos, a ver, ¿cómo te diría yo? Viviendo como una reestructuración interna prácticamente sin precedentes, creo que ya te lo dije en anteriores vídeos, esto que estamos viviendo con el portal 22 del 11 del 2021, el tránsito mensual del número 9 en diciembre, el eclipse del 4 del 12 y el portal 12 del 12, y todo esto se va a potenciar muchísimo con ese portal 21 del 12, del cual también hablaré en un próximo vídeo, ostras, estamos viviendo como una especie de, y lo he notado aquí, como una actualización de todo tu ser, ¿no? Como un, estamos trabajando en recibir más luz, en recibir más información que nos haga ver las cosas tal y como son, en lugar de estar confiando en verdades vacías que nos cuentan los demás, ¿sabes? Entonces vas a empezar a dejar de, bueno, pues de creer en versiones oficiales, en historietas que no tienen ningún sentido, cuando te pongas a pensar, cuando empieces a, bueno, pues a definir mejor tu criterio personal, en base, digamos, a la pura evidencia, porque esto es lo que tiene el tránsito del número 9, que empiezas a ver las cosas desde la reflexión, desde, sobre todo, una, sí, como una mayor crítica, ¿no? Frente a lo que se supone que es así, ¿no? De ahí que dudes, ¿no? Y empezarás a tener un criterio muchísimo, muchísimo más claro. De hecho, vamos a ir viendo también a lo largo de todo este mes, sobre todo a medida que nos vamos acercando a ese portal 1212, que hay verdades que es que son totalmente innegables, ¿no? Y que mucha gente no ve, ¿sí? No te preocupes porque las van a empezar a ver, porque las consecuencias de estar anclados a las mentiras, y a las manipulaciones y a las mierdas, bueno, pues van a ser totalmente insoterrables, es decir, no se van a poder esconder debajo de la alfombra, no, la evidencia va a hablar. Entonces, las personas que estén, bueno, pues abiertas a querer ver, y el portal 1212 del 2021, bueno, pues nos va a invitar a ver más profundamente, bueno, pues vivirán este proceso de una manera muy bonita, ¿no? Y desde una aceptación muy chula. Ya te digo que no estamos en un momento en el que haya que ir devorando un montón de información, porque tal, porque es que te vas a colapsar, ¿vale? No, toma la información justa, adecuada, necesaria, selecciónala, duda también de esa información, ya te digo, porque, a ver, es importante, bueno, y sobre todo, a ver cómo te explico, mira a ver qué información resuena internamente con la pura evidencia y con lo más profundo de tu ser, y quédate con esa información que haga match entre las dos realidades, entre la interior y entre la exterior, ¿sí? Esto va a ser muy potente, vas a tener que estar muy despierto, ¿vale? Porque ahora tenemos un exceso de información, la gente está muy saturada de un montón de cosas y, bueno, en fin, a ver, ¿qué más? ¿Qué más he anotado por aquí? Vale, entonces, yo te diría que uno de los consejos más importantes, y además yo también estoy viviendo este proceso, pues voy a hacer, y si me quieres acompañar en el proceso, pues, bueno, estaré encantado, es, bueno, me voy a abandonar, ¿no? Bueno, a aquello con lo que todavía no sé. Me voy a reconciliar, ¿no? Con esa parte de mí que está todavía dormida, ¿no? Y voy a reconciliarme con esa parte dormida y con todas esas cosas que a día de hoy todavía no sé y que supone una verdad verdadera, nunca mejor dicho, poderosa y nutritiva para mí en mis siguientes pasos en mi camino existencial. Bueno, es una manera de reprogramar la mente, de reprogramar tu identidad, claro, porque cuando tú empiezas a creer en nuevas cosas, pues es que hay una parte de ti que se reprograma. Empieza un proceso de alquimia interna, pero verdaderamente poderosa, potentísima. Así que, bueno, este es el último mes del año 2021. 2021 suma, como te he dicho antes, el número 23. 20 más 2 más 1 suma el número 23, que suma 5. Y, bueno, cuando hayamos hecho todo este ejercicio de integrar esta verdad mayor que nos abraza, que nos sorprende y que nos da la oportunidad de, bueno, pues, perfilar nuestra vida en estos nuevos tiempos que corren, viviremos como una necesidad de expresarnos, de, wow, ahora he entendido, se lo diremos a la vida, ahora he entendido el propósito de toda esta locura que he estado viviendo, el propósito de haber estado instalado en esta súper mentira que yo me creía, acerca de lo que está sucediendo fuera, todas esas mentiras que yo también me he creído de mí mismo, todo eso, en la medida en que tú quieras despertar, todo eso, ya te digo, que te abandona. Y va a ser súper, súper chulo, porque vas a salir al mundo y dirás, wow, y ahora tengo una nueva oportunidad de, bueno, pues, de relacionarme con él, ¿sí? Con mayor autenticidad. Y esto va a ser brutal. Ya te digo que, incluso, a medida que se va desarrollando todo el mes de diciembre, podrías vivir como esa, bueno, pues, esa sensación de que viejos hábitos sencillamente dejan de tener fuerza, porque es que tú ya no eres el mismo. Esos hábitos también se van con esa versión de ti que se va, con esa visión que se desvanece, que te abandona y que queda en el pasado. Y va a ser súper brutal. Así que, bueno, a medida que va, bueno, pues, pasando todo el mes de diciembre, si quieres volver a este vídeo y me cuentas cómo has llevado todo este proceso, pues, perfecto. También te animaría a que, y hago aquí mi ejercicio de autocrítica, porque me gusta muchísimo, que, bueno, pues, si no ves este proceso, pues, dudes de lo que yo también te cuento. Y que me dejes un comentario, oye, pues, es que yo no me veo ahí, no sé qué, bueno, ¿qué puede estar pasando? Déjame en los comentarios, te estaré leyendo, porque, como te comento, a ver, no tienes por qué creértelo todo. Es que, precisamente, es eso. El 12 del 12 de 2021 es una invitación a que dudes de todo lo que te cuentan. Pero, incluso de todo lo que te cuentas tú a ti mismo. Somos expertos en mentirnos a nosotros mismos. Es que es algo brutal. Nos convencemos de que las cosas son así. Es que tenemos mecanismos de autodefensa muy bestias. Esto está estudiado desde hace muchos años en la psicología tradicional. Como las personas, con tal de no querer ver la realidad que nos duele, o nos autoendañamos, y estamos ahí viviendo en una fantasía, y no sé qué, y cada uno se engaña como Dios. O sea, yo el primero. O sea, entonces, claro, cuando una persona también te cuenta cosas, bueno, pues también te lo que te puede estar contando desde su propio autoengaño. Cuidado con eso. Entonces, siempre, el consejo 12 del 12 del 2021, y no es echarme piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero, duda de todo. Compruébalo, chequéalo, pide información. Información, sí, pura evidencia. Es decir, fíjate, yo que he nacido un día 13, y mi fecha de nacimiento suma el número 4, te digo, tío, déjate de misticismos y tal, que todo eso está muy bien, pero, vale, pero lo que yo absorbo, que yo lo vea patentizado, materializado, porque si no lo veo, ¿y cómo lo veo? Pues a través de datos, a través de cruzar informaciones, a través de sentir esa verdad en mí, esa verdad verdadera, como digo yo, ¿no? Pero es una verdad que te tiene que calar, no es una verdad intelectual, porque yo creo, y porque tal, y porque no sé qué, no. Es decir, ese dato, esa información está en mí. Así que, bueno, déjamelo, ya te digo, en los comentarios, a lo largo de todo este mes, y, bueno, próximamente también, bueno, pues subiré un vídeo hablando de lo que nos espera hacia ese portal 211221, que también es brutal. Ya te digo que si sigues empeñado en, pues bueno, creer ciegamente en lo que te cuentan los demás, sin conectar el tránsito del número 9, y qué importante, en diciembre, sin conectar con, bueno, pues esa, con que tu maestría personal chequee esa información, es que estás desconectado de la vida, porque es que 2022 te va a dar un bofetón y va a ser un desastre. Entonces, atrévete a dudar de lo que te cuentan, y ya verás, como empezas a descubrir cosas, dices, hostia, tío, o sea, es verdad, es que me he contado yo este rollo a mí mismo mil veces, pero es que es una excusa de mi ego, o a lo mejor era una manera de, bueno, pues, no ver algo doloroso, o que no tenía que arreglar alguna, o que tenía que arreglar algún proceso difícil y me daba miedo, y dirás, ostras, de que no tienes que dudar en primer lugar es de ese, de lo que tú te has contado también a ti mismo. Y si te atreves a, porque claro, hay que tener mucho valor para hacer este proceso, pero si te atreves a hacerlo, vamos, te espera un año 2022, que va a ser la hostia, o sea, va a ser fantástico. Y va a ponerte en orden con los aprendizajes según tu mes y según tu número del destino. Tenéis los vídeos del año 2022 según tu mes y según tu número del destino también en el canal. Os lo dejo también en la caja de descripción. Bueno, pues, creo que, bueno, creo que por hoy ya os he dado suficiente la lata. Si veo que hay alguna información que os puede ser útil, pues haré otro vídeo próximamente y os la compartiré, ¿vale? Bueno, en los próximos días voy a seguir subiendo contenido gratuito sobre el curso de numerología de Los Ángeles práctico, con muchos más números que sé que os está encantando y que estáis también trabajando con Los Ángeles y los números de una manera verdaderamente poderosa, que así me lo dejáis en los comentarios. Así que, si no te quieres perder las próximas actualizaciones, es suscríbete y activa el click de la campanita. Me pongo muy pesado con esto, pero es que si no YouTube nos avisa y es un desastre. Os perdéis una información súper chula. Así que, bueno. Chicos, chicas, por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis un portal 12 del 12 del 2021 súper, súper luminoso y consciente. ¿Vale? Nos vemos. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!